Quería comprar un tamal, pero la señora no trae cambios. Hola, ¿cómo están? Soy Pá, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este video les quiero platicar sobre el curso que tuve en Ciudad de México estudiando con una famosa fotógrafa, se llama Ivonne Venegas. Para los que son fotógrafos seguro sí la conocen, pero para los que no, ubican a la cantante Julieta Venegas, que entre muchas canciones muy buenas tiene una canción con Bad Bunny que suena algo como... Resulta que ella tiene una gemela idéntica que se llama Ivonne Venegas y es una fotógrafa famosa aquí en México. De hecho, si conocen la novela de RBD, ella hizo el libro de inédito. Entonces, ha capturado muchos retratos, sobre todo retratos, de muchos famosos. Así que les cuento cómo me fue. Chicos, buenos días. Hace rato que no los veo. Ahora estoy en Ciudad de México. Me corté el cabello. Me lo corté antier, todavía no se me acomoda bien, así que no me juzguen. Vine a un curso con Ivonne Venegas, una fotógrafa que es la gemela de Julieta Venegas, de hecho. El curso empieza como en 10 minutos, pero no he desayunado. Bueno, llegué ayer en la madrugada, o a la una de la mañana, entonces no voy ni tanto. Vamos a ver qué encontramos por aquí en esta avenida, en el López Mateos. Les digo, estoy en San Ángel. Estoy muy cerquita de Televisión San Ángel. Y ahorita nos vamos al curso. Estamos afuera de la casa, que por cierto la casa estaba increíble. Es de una artista, se llama Paulina, es todo lo que sé. Creo que también es fotógrafa. Nosotros estábamos en la parte de atrás, que era como en el estudio. Ahí estamos caminando. Este es como el patio. No quise ser muy obvio al grabar, pero bueno, quería hacerles el vlog. Entonces, no juzguen mucho las tomas, es lo que pude hacer. Este es el patio. Les digo que nosotros estábamos como en la parte de atrás, que era un estudio adaptado, de hecho, para la fotografía. Tenían flashes, tenían una cocina, tenían un baño, tenían todo lo que necesitábamos nosotros para el curso. Aunque aprovechamos mucho el patio para mostrar nuestras fotos. El proceso duró tres días. El primero fue vía Zoom y los otros días ya fueron presenciales. En el primer día, Ivón Veneros nos platicó un poquito de su proyecto personal, el archivo que rescató de su familia, porque de hecho ella viene de familia de fotógrafos. Y nos mostró también fotógrafos, sobre todo enfocado al retrato, que es a lo que íbamos a estudiar el curso. Los otros dos días que ya fueron presenciales en Ciudad de México, fue exhibir nuestra obra, ahí como lo están viendo en la mesa, e ir revisándola y entre la guía y la crítica de Ivón Venegas, complementarnos entre todos, como hacia dónde íbamos, qué hacíamos, conocernos un poquito más. Esta parte me encantó porque era literalmente ver qué trae Ivón Venegas en la mochila y a mí me gustan mucho estos, sobre todo si son cosas teca. Hay un montón de cosas. O sea, al rato así de que, pero bueno, entonces, o sea, esto me lo he ido armando con el tiempo porque obviamente ya se me ha olvidado tarjetas, ya se me ha olvidado pilas, ya se me ha olvidado... Entonces siempre, cuando voy a tener una sesión, este, me compré este en Amazon, una vez que ya le fui a tocar a Brenda, de que se me ha olvidado la tarjeta, voy a tomar unas patas, o sea, una foto de una amiga y se me ha olvidado la tarjeta. Entonces, o sea, ella traía otro, pero dije, qué buena idea. Si esto se me olvida es porque ya no hay sesión, ¿no? Entonces, ella tiene su lugar en la mochila. O sea, esto es lo único que guardo aquí, o no sé, los chicles, ¿no? Sí, sí, ahí sale. Impresionante esta casa. No, manche. A ver. ¡Wow! Terrísima. Creo que no podríamos pasar para acá, ¿no? Sí. Ya salió espontánea. ¿Estás ando a Urtúr, Luis? Sí. No manches. ¿Se te hace? Sí. ¿Se te hace? Yo ya me acostumbré. No, sí está pesada. Y bueno, estas son algunas de las fotos que tomé el sábado. Ahí como documentando un poquito lo que estábamos haciendo. Era un ejercicio de retrato que nos puso a hacer con luz natural. Terminando el curso nos fuimos a pasear a Coyoacán. Fuimos a comer una pizza deliciosa, un aperol y estuvimos por ahí dando el rol hasta terminar en la noche en unos churros que se llaman El Moro. Que si conocen México saben que es una churrería muy famosa. Y si no, pues cuando vengan a probar los chicos. Y bueno, que te entre por un oído. O sea, lo que no es súper importante de la crítica. O sea, la crítica hay que nomás como que te entre por un oído. O sea, si no te sirve, bye. O sea, y porque hay críticas que vienen con construcción. Constructiva donde te dan una herramienta. O sea, nomás hay que saber reconocerlo. Es una crítica, nomás te hace sentir mal. O sea, olvídenla. No, porque no es una crítica. Eso es una violencia. O sea, eso no es indicar, ni apoyar, ni dar un... O sea, la crítica constructiva te destroza por un lado, pero por otro lado te da... Lea este libro, vea este fotógrafo, o sea, como... Como luz, como más alta, o sea, como la que viene, una luz anital completamente. Entonces, yo lo que hago... Aquí, en este caso. Entonces, este soy yo. Así llego. Con esta y esta. Estas son como las dos. Siempre que llego a un lugar, esto es algo... Es un tip que les doy. Cuando llego a un lugar a tomar unas fotos, lo pongo en un mismo lugar, rincón, y ya. O sea, en un lugar donde no me va a estorbar a mí. Porque luego eso pasa, ¿no? Porque empiezas a tomar fotos y ahí sale tu mochila. Ha pasado, ha pasado. En las mejores familias ha pasado, ¿verdad? No, pero entonces es... A ver... Y a veces, a veces hago rebote en el techo o en la sombrilla, ¿no? Así hay como blanco para rebotar. Aquí, obviamente, no lo rebotan en el techo porque ya tenemos una luz alta, una luz anital, ¿no? No, entonces... ¿Ah, sí? La toca a Martin McFly. Y entonces, cuando fuimos de Estados Unidos, y pues la vi, y estaba súper buen precio. Ok. Y dije, es momento. Ya me tocaba. Está bien bonita. Sí, ¿verdad? Y ahorita van a ver cómo suena. A ver. Es muy bonita. Entonces, esta guitarra suena diferente. A ver. Van a ver. No, 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 no. Oigan, es el día 3, no les he grabado, pero ahí les voy a hacer un resumen. Ahorita llegamos a desayunar a un restaurante que se llama La Ruta de la Seda. ¿Es restaurante o café? Café. Café. Dicen que está padrísimo. Que tiene, está decorado de todos los países por donde pasó la seda, literal, La Ruta de la Seda. Ahorita se los enseño. Traje a Pau el mejor café. La Ruta de la Seda, Ruyacán, es el mejor lugar, de verdad. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí. Andy está muy trabajadora. Sí, está trabajando, está trabajando. Sí, claro. Está muy lindo. Aparte, fíjate. El concepto. Fíjate cómo los colores verdes se dominan en la Ruta de la Seda. ¿Por qué? Porque aquí su especialidad es ser en marcha. Pero yo tengo otra teoría. ¿Dónde? El gusano de la Seda es blanco y lo verde son como las plantitas. O sea, si tú ves una foto del gusano de la Seda en la planta, esa es mi teoría, ¿eh? Ahorita puedo ir. Es una buena teoría. Yo creo que tiene razón. Es una buena teoría, ¿no crees? Tenían un toast. Buenísimo. Venimos a desayunar a lo que según vi que es el mejor restaurante, restaurante y café. Es que es panadería y pastelería orgánica. Exacto. Es el mejor lugar. Y está buenísimo. Es una delicia. Pero también hay comida pública. Este lugar no tiene estrellas michelinas. No sé por qué, pero debería tenerlas. No, no se dice michelin. ¿Cómo se dice? Michelón. Michelón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es salsa macha, no? Es como chimichurri, ¿no? Parece chimichurri. Ah, sí, es chimichurri. Vamos a probar esto. Qué bello se ve eso. Qué bello se ve. Este, vamos a grabar el podcast. Mi poquito de noche. Podcast. Hola, podcast. Ahorita van a ver el cero. Este es el búnker. Estamos en el búnker. El búnker. Vamos a un búnker. Es correcto. Vamos a instalarnos y ahorita vemos qué sale. Este es el nuevo espacio para los podcasts. Es esto. Vamos a hacer un timelapse. Música. Tengo el honor de presentarles a un gran personaje y un gran amigo. Mi querido Poncho, ¿cómo estás, hermano? Bien, mucho gusto para platicar. ¿Sabes por qué es importante para mí invitarte? Porque, número uno, me gusta platicar contigo. Gracias. Segundo, me parece que hay muchas cosas que tú has vivido y no se agrava con sí. Y le gusté, Poncho Ocho. Si no lo conocen, por favor pongan atención que esta plática va a ser muy buena. Poncho, ¿cómo llegaste a la música, no? ¿Cómo llegué a la música, la verdad? Hola, está. ¿Cómo llegaste a la música?